Oh, este es el Pelagero Rivi Dice que no le falta nada Esta crecida tiene todo lo que soñó No tiene hora de llegada A la nena buena ella le dijo adiós Y ahora quiere vivir lo que antes no vivió Y ahora pide seso y lo mismo quiero yo Tato Gucci, ella le gusta fumar las cripas Pero siempre en pipa y pa los mochisuchis Me salió media bicha la tipa pero lo merita Así que Tato Gucci, como el father yo le digo cuchi cuchi Tiene una amiga media buchi Así que si Patrizón se activa, más na se diga Me ponen un video, se si ponen hacha con el filtro de perra Quien se viene primero en la cama tenemos guerra Y el padre dispensario loco no en la cartera Tato Gucci, Tato Verche, Tato Verza, Tato Ferra La amiga seguro también se apunta Sin echarme pelco yo la rompo las dos juntas Que si soy un bellaco ya lo vi que pregunta Un hijo de puta siempre se lo cambio de ruta Y no fantamian pa' llegar Mientras prendo tienen que besar Se vivo así tuve que acostumbrar Me gustan las dos en cuatro porque la tienen rosita como el Tusi Aún hay el asunto con la Gucci Me gusta verla brincar La sabana apretarla Adentro no la voy a echar No te vayas a equivocar Que clave noche me espera Un poquito de hookah te marea Voy a sacar los chavos y se me caen los condones en la cartera Tranquila si quieres los debo y vamos a capela Good morning, hello Esa experiencia de trabajo puso blow Tres de la mañana en la disco Que brinca el booty al ritmo del dembow Están prendiendo otro y yo arrebatao No sé cómo es que la mala no me ha dado Ella se me pega y se mueve de lao, al lao, al lao Piensan que yo estoy quitao, pero están equivocados Mi cuchi cuchi, le gusta el re de sabana cuchi Quien la meta pa' dentro de la duchi Se tira pa'l trizo, contra la para aunque rompa el chizo Dicen que soy el mejor Hola, aunque ya tengo 20, si son 23 Quiere que la graje pero con la red Que apague las luces y prenda las leds Yo lo invento y grita, a Puma creepy solamente pipa Y le doy cuando quiera no saco cita Porque está todo guchito bien Mami, pa' dentro de la discoteca metimos la herramienta El que me venga a hablar que me hable bien El que me decotó Rafa, si se puede llevar 100 Y está todo guchi Ella le gusta fumar las cripas Pero siempre en pipa y pa' los mochi y sushi Ey, me salió medio a bichar la tipa Pero lo me derita, así que está todo guchi Ey, como el fallo le digo cuchi cuchi Tiene una amiga media buchi Así que así punto y son se activa Más no se diga Más no se venga a arrebatar El creepy le está dando pata Esta gota se junta pero la nota la delata Esa mamá huele pe pero no es de pirata Esa te deja sata Cuando fuma se pone bella te deja pata Suelta con la de abajo Pelio con el novio pa' salir le importa un carajo Santa pide crema pa'l to' Y se la voy a dar Le dije apriete el pote pa' sacar la crema Y poderte el untar Si tienes una pana Vamo' pa'l tracillo se pueden juntar Se puede apuntar Sin preguntar Me voy a prestar Y después que me venga voy a bichar Y si me llamo' Slay a rechazar D-clown Everybody go to the discotec Mami te to' guchi el botón Adentro la cartera la corta más el botón No lo hable de película, es peliculón Ya que hace tiempo la tenemos en gón Tú y yo tenemos conexión Pégate pa' acá bebé sin la preocupación Estoy esperando que tome la decisión Que tú quieras hacerte toda dime cuánto es la invención Que yo te los voy a dar la hora Si yo te lo hago puesto que tú te enamoras Yo no te miento a ti te estoy hablando a cobrar 35,000 por party solo canto media hora Mucho Gucci, mucho Gucci, mucho Fendi También yo soy un loco pero maestros tremende Pégate y te voy a morder la Bambi Deja el novio tuyo que tiene el Mercedes ¡Ojo! De Río Rondón Dime Darrell Este es el pelajero Hecho por Leone Jun Cautes 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 Yeah Rafa Papón Preteao Preteao baby Con Puchuela Cautes Dime Coco Doctor Cautierio Wilfred Y un saludito al que me hace la pista Yo mismo Take cover Y su piccolo Como suena vos Dímelo Dímelo Ya